Y todo el mundo a bailar Y estamos llegando con nuestro cargamento de pandillanas Bueno, aquí estamos en San Juan, precisamente en la Orbitación de Juan Pablo Estamos viviendo la fiesta también del carnaval con los chicos acá danzando ¡Yey! ¡Hola! ¡Ay, acá está el papá de todos! Un yacuruna, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí muy bien, saludando, para saludarte y escuchar tus preguntas Estás en el Gran Salto acá en Amazon Channel, ¿cómo estás? Tú eres yacuruna, ¿verdad? Sí, el yacuruna, el famoso yacuruna, ¿no? Por eso dice, yacuruna es mi personaje mítico de la selva Ese es un disfraz que es muy querido aquí en la región del Amazonas ¡Oye, yacuruna, dime una cosa! ¿No hay gileta allá en tu pueblo porque estás con unos bigotazos? No hay, no hay, ¿con qué afectar? Estoy bajo el agua porque soy hombre del agua ¡Oye, yacuruna, de verdad! Y dime, ¿cómo es? ¿Qué es la vestimenta con lo que tienes? Mira, vendió sin calzoncillo también No, sí, este es el del disfraz, yo este del disfraz Ahí está la culebrita, se le hace el danse de la culebrita, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ajá! Muy bien, y... Muy bien, no, está bailando Está bien, Cher, ¿y esa y esa estaba así? ¿Y las zapatitas? Motelo, ese es el motelo ¿Cuáles son los pases del yacuruna? Los pases del yacuruna ¡Ah! Oye, yacuruna, dime una cosa ¿Y qué pasó con tu muela? La yacuruna mujer te ha metido tu... Me lo tenéis que sacar para parecer el selvático ¡Ajá! Desde la selva les invito a pasar un carnaval bien bonito En las distintas partes de acá de Iquitos Y invitando pues a los turistas a que vengan a conocer nuestra región Ok, muchas gracias, yacuruna Y nos despedimos con un bailecito, vamos ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal? Están disfrutando acá del carnaval de Juan Pablo, de acá de Iquitos ¿Cómo lo están pasando? Bien, chévere ¿Cuál es su nombre? Vanessa Manda un saludo a toda la gente que te está mirando a través de Amazon Channel y de Gran Sal Saludos a todos de Amazon Channel y Iquitos A ver, bailando, bailando, bailando Bueno, y así nos estamos viendo también con Iacuruna que está llevando todos sus regalitos Aguanta ya, ahora ya lo que da ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Saludos a todos! Aquí estamos en la calle Libertad, cuadra... ¿Qué cuadra estamos también? Cuatro, cuatro En la cuadra cuatro, están divirtiéndose con la fiesta de carnaval ¡Magnífico! Porque merecemos, porque somos los restanos, cien por ciento ¿Dónde está la húmica que están haciendo? Ah, yo creo que me da tela también, está húmica, compadre Ya, ya mi ingeniero Oye, a ver, a ver, ¿de qué te has disfrazado? Perdón ¿De qué te has disfrazado? ¡Ay, ya! De Iagua ¡Ajá! Y aquí estamos con un pintoresco... Un pintoresco... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, usted es de Gringolandia ¡All right! ¿Cuánto tiempo aquí en Iquitos? Dos días Dos días, dos días, dos días, dos días ¿Qué tal? ¿Quién te ha hecho? ¿Qué peluquereta ha sido? Eh, pues, pues, pues ¿Por ahí? Ya muy bien, oye, ¿qué tal está pasando el carnaval? Acá, viejo padre, todo acá ¿Disfrutando con la familia? Con la familia, con los vecinos, todo ¡Qué bueno! ¿Y han hecho su húmica también ustedes? Sí, allá, allá, a la vuelta Ahí, ahí, ok ¿En dónde? En Riatóvar ¿Y dónde vas a estar allí? Más tarde, a la vuelta A ver un bailecito medio agringado, medio agringado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, muchas gracias ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡All right! Hola, ¿cómo está? Aquí estamos viendo a una de las reinas del carnaval Dios mío, me quiero morir ¿Cómo estás, qué tal? ¿Cómo le...? Estamos pasando bien bacán Todo, todo Le están pasando chévere, bonito Entonces, divirtiéndose con la familia Y todo eso de ahí ¡Ya! Oye, ¡ay! ¡No, qué es esto, por favor! Por el amor de Dios Eso, ¡ey, ey! ¡Ah, tú vejeces! Tú vejeces Así, ¡ajá! Es eso ¡Ay, Lucía Lacruz! ¡Ay, te voy a decir! Está un poquito colorado También, ¿qué ha pasado, compadito? Recién me acabo de dar cuenta que me han echado Estaba tan distraído Estás a medias, estás a medias ¿Cómo le está pasando? ¿Qué está con la familia? No te preocupes Estamos muy bonitos En qué parte están ustedes ahorita En Aguirre, ¿verdad? Aguirre, por aquí, sí Que vive el carnaval Vamos con un bailecito Vamos con un bailecito ¡Ay, acá! ¿Qué pasó? Eso, eso, eso ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Te quito la copada! ¡Te quito la copada! ¡No! Seguimos acá vacilando Nos estamos en Aguirre 413 Aquí estamos con el popular Bebidito ¿Cómo estás, compadito? Ven para acá, pues ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué vamos a decir esto? Oye, ¿qué tal? Están vacilándose aquí De lo grande con la familia Bien, estamos cerrando la cuadra Para derribar la humiza ¿Y cuándo va a qué hora Va a ser el rompimiento? Será siete y media y ocho Siete y media y las ocho ¿Y por mientras estén vacilándose aquí? Sí, estamos acá A ver, vamos a ir a conocer Por aquí, un bailecito Ven para ahí ¿Qué está, gatito? ¡Ay, amartito! Aquí estamos con un gato Gatito, ¿qué tal? ¿Cómo le estás pasando? ¡Miaaa! ¡Ay! Bueno, venimos por aquí Para seguir bailando Ahí está la señora Con la señora que está Muy coqueta Vamos, bailando Uno va dando la vuelta La vueltita a la humiza La clásica vueltita Ajá ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? ¿Desde qué hora están acá? ¡Mienazo! Desde temprano Desde la mañana No sé qué tomar Ay, ¿por qué estás tamponguete? ¿Cómo? ¿Por qué estás tamponguete? ¿Qué ha pasado? ¿A quién has visto? Es que ha visto micro ¿Ha visto micro? A veces Muy bien, entonces Que la sigan pasando bonito ¡Saludos! ¡Bien! Ahora nos encontramos Estamos en la Arica En la calle Arica En todo lo que estamos bailando En todo lo que es la humiza El rompimiento de todo esto Y por ahí vamos a celular Un par de mutantes también Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo le está pasando? Todo tranquilo ¿En qué parte están ahorita? ¿En la Arica? Arica de la Cuella 12 Ok, ¿toda la familia Está reunida o gente? Bacán, chévere Nos divertimos ¿Qué tal? ¿Qué tal acá? Bien, bien, bien ¿Es tu pareja? Sí, mi amor ¡Ay, no! A veces ¡Ay, qué bien! ¿Qué es esto? Estos son comandos Comandos Los comandos ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú también? ¿Tú no bailas así, no? ¿No? ¿Pero te puede escapar algo? Ok Hola, compadre ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Tú no eres así como los de allá? No ¿Tú eres más mujer? Más tranquilo Ok, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos en la tarde, amigo? ¿Qué tal? Estás vacilándote con la gente Con los vecinos Una carnaval Fiesta tradicional Y todavía que ves Bueno, aquí estamos Con uno de los participantes Bueno, ese es para decir Que yo también soy de tu tierra Dos gringos Nosotros vamos a ver acá ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, la verdad es En una forma impresionante Que Iquitos En este momento Se está pasando Una cosa linda Bonita ¿Qué tal? Aquí estamos Con el Yacuruna De acá de la cuadra Qué gusto Aquí la cuadra Con Amina y Loreto Estamos acá Bienvenidos El que quiera venir acá Estamos aquí para atenderles ¿Desde qué hora están acá Disfrutando del carnaval? Desde la una ¿A qué hora van a partir El? Ocho de la noche Ocho de la noche Los clásicos que se hacen ¿Qué ha pasado? ¿No te han reventado la cabacilla? No, acá jugando Con todos los patas Tomando una chelita Qué bien ¿Vas a participar de la La UMI? Sí, sí, por supuesto Esperando a que sean Hasta las últimas consecuencias Comparito Para que nos vean A nosotros Tienen que ser patada gigante Muy bien, compadre Que la pase bonito Acá es chévere Vamos siguiendo por aquí Mira, aquí estamos Justamente Con un amigo Muy simpático ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? La cosa maravilla ¿Eres de acá De este planeta? Ajá Qué bonita pareja Mira cómo están bailando Una viene de Estados Unidos El otro de Marte Pero ¿Qué tal? ¿Le está pasando bonito? Bello No me ves Estoy bella Sí, bueno Qué bueno Entonces Un saludo Aquellos tiempos Aquellos tiempos Cuando se paraba La humilla No, todavía se para Todavía para La humilla Y aquí desde la ventana indiscreta Encontramos a nuestra polémica Mi muy querida amiga ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Acá Viendo la hermosa carnaval Que hacemos Divirtiéndote Estás con tu yacuruna Yacuruna Anaconda Todo hay aquí ahorita Ay, pero hoy día ¿Te moja o no? Ya me mojaron, querida Ay, qué bueno Ah, qué bueno Estás secándome también Ay, ya, muy bien Entonces acá también Hola, ¿cómo estás? ¿De qué planeta eres? ¿De qué planeta eres? De planeta de los simios Ahora estamos en la tabla Cuarta cuadra Con el hijo menor de Shrek Hola, compadre ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te está maquillando Primero para la entrevista Bueno, tú sabes Cómo son los carnavales aquí Y todo el mundo a bailar Y estamos llegando Con nuestro cargamento De pandillanas Sí, sí, sí Bienvenida Sí, sí, sí Qué bueno Sí, sí, sí Bienvenida Újito Sí, sí Bienvenida